hola amigos cómo están mi nombre es sergio y el día de hoy vamos a hacer un bike check con la bici expert y también voy a aprovechar para enseñarles cómo comprarla desde nuestro sitio web o desde nuestras redes sociales así que chequen el vídeo bienvenidos banda al vídeo de hoy el día de hoy vamos a salir a las calles a poner a prueba la bici expert y bueno amigos también vamos a resolver algunas dudas que han tenido sobre cómo comprarla y sobre sobre cómo está todas las cosas que tienen que ver con envíos así que acompáñenme y bueno amigos quiero recalcar que esta bicicleta es 4x4 y no sólo porque el piso esté todo feo lleno de piedras sino que realmente es una bicicleta que sirve y funciona para todas las modalidades desde bmx park bmx street incluso la puedes adaptar para flat o para racing o sea es un cuadro que se presta para todas esas modificaciones es ligero trae torres para freno incluidas y bueno amigos que les puedo decir la verdad es muy divertido pasear por las calles de guadalajara porque incluso he entregado varias bicicletas aquí en guadalajara varias bicicletas pues bien amigos con ustedes la bici expert 2020 yo sé que muchos me han estado preguntando acerca de esta bicicleta que haga un bike check y todo entonces vamos a empezar con el manubrio es un manubrio de 8 pulgadas y unos grips de goma que están bastante cool traen un diseño chido incluye los tapones por acá tenemos un poste mutante toda la bicicleta es mutante cabe recalcar el poste es un top lot y por acá vemos el sistema de tazas integradas que tiene el cuadro junto con un lindo sticker aquí de mutante acá dice bmx y bueno básicamente la expert cuenta con una pintura bastante chida como pueden ver es un negro metálico un acabado muy fino de pintura que pues no cualquier bici trae la neta y por otro lado tenemos aquí las llantas que son 2.30 pero el cuadro y la tijera son compatibles con llantas 2.40 si en un futuro la quieres meter llantas todavía un poco más grandes es posible por acá tenemos el acabado de la tijera cabe recalcar que el cuadro es de acero hit en un acero al carbón de muy buena calidad al igual que la tijera los acabados de la soldadura también son muy buenos como pueden ver y bueno seguimos por acá con en la masa la masa es de valero normal son rodamientos normales de 36 rayos con aro de una capa y bien justamente el aro trasero también es de una capa 36 rayos y los diablos también son de acero de muy buena calidad en esta ocasión yo traigo aquí un put war que protege la masa porque vamos a hacer varios trucos con los diablos el cassette como pueden ver este está bastante cool es de valero sellado y es de nueve picos ahorita se los voy a mostrar del otro lado por acá tenemos los cranks que son de 19 milímetros o palancas y bueno estaban bastante chidos también 175 milímetros de largo pedales de plástico para un mejor agarre con buenos pins de plástico y bueno aquí también trae sus reflectantes de seguridad los cuales pues en grado casos los puedes quitar si no te laten de este lado tenemos el asiento el pivotal este muy pocas bicicletas para expertos para principiantes tienen este tipo de tecnología la mayoría traen asientos pues muy simples y bueno se trae la tecnología pivotal de mutante y bueno otros detalles que podemos destacar obviamente es la tapa aquí de la tijera también viene con grabado láser de mutante bmx y bueno de este lado tenemos el avance que es de 25 dientes es un avance resistente de acero pero también es compatible con cualquier tipo de avance o sea tú puedes meterle aquí el avance de gama alta el más nuevo el que tú quieras como les digo las palancas también son de acero acero heat en el carbón resistente la cadena es una cadena básica de kmc la cual también puedes cambiar en un futuro por una más grande si tú quieres y también va a ser compatible el eje es de 14 milímetros con tuercas de 19 milímetros y bueno el driver es de 9 picos lo cual lo hace perfecto para montar un avance de 25 o de 28 dientes tú decides cuál quieres en este caso pues la bici viene con uno de 25 pero está ideal para comenzar bueno amigos aquí estamos con esteban se va a ganar 200 pesos si hace un backflip en la bici expert así que chido carnal a darle bueno amigos la expert acaba de aguantar un backflip no cualquier bici aguanta un backflip así que el rendimiento ha sido bastante bueno en el skate bar vamos a llevarlo un poco al street y vamos a ver qué tal bueno banda muchos me han preguntado sobre el sonido de la masa de caseta así que vamos a hacer un sound check aquí en medio de la calle donde el sonido está más cabrón yo creo que suena bastante bien perfecto 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 bueno claro perfecto es y mara vale Pues bien amigos, comprar esta bicicleta es realmente muy fácil Lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro sitio web en boomriders.com Abajo les voy a dejar el link Simplemente entran al sitio, escogen la bici que quieran Llenan el formulario y les va a llegar un número de pedido a su correo Esto no significa que tengan que hacer la compra Pueden hacer la compra cuando ustedes quieran Simplemente guarden ese número Y es todo banda Nos buscan en las redes sociales Nos envían ese número de pedido Y nosotros checamos ahí todos los datos Hacen el depósito y les enviamos la bicicleta Si para ti es muy complicado entrar a nuestro sitio web Porque simplemente no tienes datos O no tienes una computadora Te sientes muy incómodo con eso Puedes buscarnos en Facebook Abajo también les voy a dejar el link de Facebook Y pues nada, ahí simplemente Nos puedes preguntar Nosotros te mandamos los precios Igualmente depositas Puede ser en banco, en el Oxxo Nos envías la foto del ticket Y nosotros automáticamente te enviamos la bicicleta a tu casa Y bueno banda Todos los envíos de bicicletas Están garantizados Por lo general las enviamos por FedEx Y el tiempo de envío llega a ser en promedio De 3 a 5 días más o menos Dependiendo del lugar donde tú vivas Y pues enviamos a todo México Como les dije hace rato Así que si vives dentro de la República Mexicana Te la podemos enviar No importa de qué parte seas También contamos con la opción de mercado pago A meses sin intereses Así que si estás interesado en comprar una bicicleta Como esta A meses sin intereses Si eso se te hace más fácil Simplemente escríbenos a nuestras redes sociales Abajo se las voy a dejar Y nosotros te enviamos el link Para que la compres en Mercado Libre A meses sin intereses Pues listo banda Es hora de volver a casa La sesión estuvo bastante divertida La Expert aguantó bastante bien las pruebas Y pues bueno banda Vamos a seguir trabajando en más videos Para el mantenimiento de esta bicicleta Para los que ya la compraron Sepan darle un buen servicio Y que les dure mucho tiempo más Así que comenten abajo Suscríbanse Y esperen más videos Si no pueden ver este video en YouTube Lo vamos a subir En Facebook también En nuestra fanpage Abajo les dejo el link Perfect 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 Chau.